hola cómo están en este vídeo les traigo las favoritos los favoritos de el mes de septiembre y vamos a empezar y lo primero primero lo primero que quiero mencionar es esta este aparatico y este es un sauna facial yo había visto un vídeo de una niña colombiana y ella mencionaba que hacer esto justo junto con otras cosas que voy a mencionar después le ayudó muchísimo a tratar su acné entonces quería intentar algo nuevo y lo intenté y tengo que decir que he notado una diferencia impresionante yo creo que voy a hacer un vídeo específico porque en realidad ha cambiado mi piel 100% bueno la cosa con la que yo lo utilizo entonces yo no sé si ustedes sepan cómo funciona pero bueno en fin voy a hacer el vídeo más específico pero uno pone agua ahí y lo cierra y empieza a salir vapor ella el ingrediente secreto más o menos de lo que ella utilizaba era té verde y entonces ese es mi segundo favorito de este mes y ese es té verde yo intentaba hacerlo a veces lo intento unos días otros días no lo intento para ver si en realidad hace la diferencia y créanme que si hace la diferencia ciento por ciento puedo ver un cambio impresionante entonces en fin esperen un vídeo acerca de eso pero ese es mi otro favorito del mes para la cara las otras dos cosas que he utilizado después de que me hago el sauna facial me hago extracciones de cualquier granito que necesite o cosas así y después utilizo esta crema no es una crema es una mascarilla que es la glam glow esta definitivamente no es mi favorita esta me parece que es una textura ultra seca porque yo había utilizado un sample una prueba del el glam glow que es blanco específico para los granitos y ese es mucho más líquido mucho más suave para la piel este el té verde o las partículas de lo que sea que tiene son gigantes y por eso son súper abrasivas para la piel o sea son muy muy grandes entonces cuando uno se está poniendo la mascarilla y después cuando se la está quitando uno definitivamente siente como que le está rasguñando la piel entonces no es mi favorita pero siento y veo ciento por ciento de diferencia cuando me pongo esta mascarilla en la noche después de hacerme el sauna me me hago extracciones y después me pongo una mascarilla puede ser esto puede ser o cualquier otra pero cuando utilizo esta la mañana siguiente e inmediatamente puedo ver una diferencia impresionante en mi piel los granitos son menos rojos mucho menos inflamados de que la noche anterior entonces esto esto definitivamente funciona vale la pena el precio tengo que decirlo es es muy 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 buena y para las personas que tienen acné simplemente funciona y el blanco funciona muchísimo mejor sino que quiero utilizar ese antes de empezar a utilizar otro pero definitivamente voy a pagar el dinero lo otro que quiero mencionar es algo que he mencionado muchísimas veces en mi canal es esta crema de harolavo es la que utilizo para mi piel y simplemente no debería utilizar ni voy a utilizar ninguna otra eso es lo mejor es extremadamente bueno para piel sensitiva yo creo mi piel es súper 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 sensible es lo más sensible que puede haber en este universo entonces muchos humectantes me hacen brotar la piel pero este no lo hace fuera de eso no humecta suficiente y simplemente y simplemente me deja ver me deja la piel súper buena fuera de eso este tiene un ingrediente que se llama arbutin o arbutina no sé y eso ayuda a disminuir las marquitas que nos dejan los granitos entonces hacer dos cosas en una y simplemente o tres cosas no sé pero esta cosa es impresionante funciona 100% siempre va a ser mi favorito es un holy grail para mí estos son los de paul mitchell tea tree este es el de special shampoo y este es el de special conditioner el conditioner todavía no lo he terminado pero el shampoo definitivamente sí esta cosa huele delicioso le hace sentir el cuero cabelludo a uno como yo lo dije en mi video de compras como si el cuero cabelludo de uno se hubiera comido una menta es impresionante eso es pero no una menta normal sino como un auto esta cosa es impresionante se la recomiendo 100% son un poco caros cada uno de estos cuesta como 13 dólares pero lo que voy a hacer ahorita ya que se me acabaron es utilizar o comprar los de Sally's porque Sally tiene un dupe de la marca de Generic y voy a ver si esos funcionan igual o mejor que estos ok vamos a hablar de maquillaje una de las cosas que me han encantado este mes es el corrector de LA Girl y este yo lo había tenido por hartísimo tiempo ya casi un año y lo quiero empezar a utilizar ya no quiero acabar y lo volví a utilizar porque muchas personas han vuelto a hablar de cerca de este producto y lo bueno que es si lo comparan mucho al MAC Pro Longwear yo tengo el MAC Pro Longwear pero de consistencia no tiene nada que ver el Pro Longwear es muchísimo más líquido este es mucho más espeso más como un mousse y entonces no creo que sea parecido a la consistencia pero si tiene una larguísima larguísima duración y fuera de eso tiene un cubrimiento impresionante entonces en eso si creo que es súper súper comparable al MAC Pro Longwear pero entonces son súper económicos si ustedes tienen la oportunidad de probarlo háganlo las otras dos que son favoritos o tres pero tengo dos colores específicos son los labiales de Maybelline los Matte voy a hacer una reseña acerca de estos porque es impresionante tengo demasiadas cosas buenas que decir acerca de estos son extremadamente larga duración tienen una pigmentación increíble se sienten súper cómodos en los labios pero en fin son unos labiales como perfectos otra cosa que me ha gustado mucho es algo que compré recientemente y este es el de NYX Stay Matte But Not Flat tiene una cobertura impresionante aunque para mí no es la cobertura que necesito esto me encanta encanta para ponerme y sellar la base que tenga puesta se ve súper natural no se ve pesado no se ve polvoso no se ve pastoso fuera de eso dura hartísimo y me encanta con todas esas compras que hice en BH Cosmetics tengo una que es mi favorita y es el de It's Judy Time Palette vale la pena que ustedes la compren parece que casi todos los colores me encantan todavía no he jugado con estos tres pero es como una paleta perfecta nude y tiene todo lo que necesitamos incluyendo dos colores que se me hace que son súper importantes en una paleta cualquier paleta en realidad es un beige neutral mate para el hueso de la ceja y un color transición un color café medio para la transición para la cuenca para asegurarnos de que todos nuestros colores se vean muy bien difuminados el único color que se me hace que falta en esta paleta que de pronto lo hubiera reemplazado por uno de los azules es el negro que no es acá no hay ningún negro mate pero les tengo que decir que esta sombra de aquí que se ve como vino tinto ahí termina siendo como un color negro cuando no la ponemos en la piel entonces termina siendo como si tuviera un negro la paleta miren como queda es un negro tengo dos productos de Pixi que me han encantado este la había utilizado por mucho tiempo los dos me han llegado por la bolsita de Pixi de Pixi de Ipsy y me han encantado este ya me había gustado cuando primero me llegó la cajita este es el Pixi Flawless and Poreless Primer yo creo que lo había mencionado antes pero este es un primer para la piel antes de la base pero es súper suave casi ni se siente cuando nos la aplicamos no tiene ninguna textura como silicona ni nada de eso simplemente es como una cremita humectante así súper liviana entonces no se siente en la piel eso se seca y queda como si nada la piel pero lo que me gusta es que primero si desvanece un poquito los poros no los deja completamente como si nada pero si los desvanece y fuera de eso he notado que cuando utilizo esto la base me dura hartísimo más tiempo entonces definitivamente vale la pena yo creo que voy a pagar los productos de Pixi son caros ese es el problema pero yo creo que vale la pena eso es uno de los pocos primers que en realidad me gustan están cortando el pasto afuera yo no sé si ustedes pueden escuchar pero en fin me encanta otro producto de Pixi que lo recibí en la bolsa de Ipsy que me ha encantado también no he parado de utilizarlo lo utilizo casi todos los días ya me queda solamente un poquititititín es este Tinted Brilliance Balm es en el color Unique Pink esta cosa es perfecta deja los labios súper humectados deja un color rosadito yo creo que la razón por la que le dicen Unique Pink es porque es un color muy como que se transforma porque eso cuando uno lo aplica primero es como transparente pero después va cogiendo un color muy intenso y yo creo que eso de pronto cambia con el tono de la piel para mí el tono rosado que se hace es perfecto, divino, queda perfecto y dura hartísimo tiempo y fuera de eso deja una manchita entonces ese también literalmente lo he utilizado casi todos los días de este mes tengo una pestañina este es el Rocket Volume Express Waterproof este es de Maybelline esta cosa es genial, ok da volumen intenso da hace ver las pestañas muchísimo más larga y la separa esa pestañina es como lo mejor que hay todo metido en uno me encanta otra cosa que me ha gustado mucho este mes que aunque no la he utilizado todos los días se me hace que cada vez que la utilizo me gusta más mucho más diría yo que el chocolate de Too Faced pero este es el de Nars Laguna pero este color café es súper bueno a pesar de que ahí en el pan se ve como si tuviera un poquito de brillo no tiene para nada de brillo es un color súper neutral para el contorno se me hace que el contorno se ve muchísimo más natural en mi piel cuando utilizo esto y me parece que tiene una calidez teniéndose amarillo en vez de rojo y eso hace la diferencia entonces me ha encantado tengo tres brochas que me han gustado muchísimo este mes que la he utilizado muchísimo y me parecen perfectas una de estas es esta de Style Master esta me encanta y yo creo que también podría ser la normal pero he utilizado esto últimamente me parece perfecto para ponerme el corrector aquí como tengo tantos granitos no quiero ponerme como utilizar una brocha mini para ponerme como en cada granito porque eso duraría años pero esto me parece que es chiquito suficiente para no cubrir un área muy grande y después que el corrector sea por todo lado pero que tampoco sea tan chiquitico que tengo que hacerlo mucho entonces esto me parece que es el tamaño perfecto para cubrir la cantidad que tengo de granitos otra cosa que me ha encantado este mes ha sido este corrector de Revlon este es el Age Defined Targeted Dark Spot Concealer Treatment es un corrector para las manchitas corrector y tratamiento para las manchitas negras o cafés de la cara y tengo que decir que esta cosa es impresionante tiene una cobertura del 100% me ha encantado estos dos juntos han sido como mis mejores amigos estos últimos meses y dura hartísimo tiempo aunque es un poquito pesado se siente súper bueno en la piel y no se siente pesado y se ve muy natural eso es algo que me gusta y fuera de eso se seca muy mate entonces se sella bien en la piel y se ve perfecto entonces me ha encantado este corrector otra cosa que me ha gustado mucho esta brocha de ELF esta es del Complexion Brush y solamente cuesta 3 dólares me encanta porque no sé, aquí les muestro es como apretada en este lado entonces tiende a ser un poco más larguita de esta manera entonces me gusta muchísimo para el contorno me parece que es el tamaño perfecto y la forma perfecta finalmente tengo esta brocha de Wet n Wild esta es la de sombras que estaba en promoción hace poquito este es el que es de color como aguamarina o algo así esta la cogí en promoción como 69 centavos y me gusta muchísimo porque aunque no es una brocha extremadamente suave es súper densa entonces cuando queremos aplicar hartísimo producto no hartísimo producto pero queremos recoger alto producto para que se nos vea bien en el ojo este es uno de esos productos son brochas perfectas para hacer eso bueno, que video tan largo espero que les haya gustado y déjenme saber cuáles son sus favoritos de este mes nos vemos en el próximo video, ok? bye